Hola a todos, bienvenidos al canal de La Yoga Tu Vida. Mi nombre es Sara, les doy la bienvenida al canal y hoy tendremos una clase de yoga viñaza, una rutina súper especial porque además de entrenar el cuerpo vamos a fomentar el amor propio. Porque entrenar el cuerpo es un trabajo diario al igual que el amor propio. El amor propio es una necesidad, hay que amarse a uno mismo primero para poder así sentir y entregar amor real y sincero hacia los demás. Así que nada, disfruten de este yoga súper activo para recordarte que eres increíble y te mereces todo lo que te hace sentir bien. Una vez listo, les invito a que me sigan. Vamos a comenzar. Ok mis yoguis, una vez listos, vamos a sentarnos con nuestras piernas cruzadas. Aquí nos vamos a sentir rectos, cerramos los ojos por un instante para conectar con la práctica y estar presente. Proyectamos el pecho hacia adelante, hombros atrás. Relajen el rostro, sientanse feliz. Y todo momento es ahora. Desde ya comenzamos a entrenar el cuerpo, la mente y fomentar el amor propio. Solo con estar aquí presente, nos estamos regalando en este momento a nosotros mismos. Osepamos la respiración. Y durante toda la práctica, se respira por la nariz y se bota el aire por la nariz. De a poco vamos a abrir los ojos. Inhalamos las dos manos arriba, lentamente. Miramos hacia las palmas de las manos. Y aquí vamos a inclinarnos hacia adelante, hacia adelante. Estiramos. Se estira aquí la espalda y los glúteos quedan en el suelo, no se levantan. Caminen un poco con los dedos de las manos para que se estiren aún más. Aquí mismo, por el suelo, vamos al lado izquierdo. Se mueven los dos brazos. Se estira todo el lateral. Eso es. Nos devolvemos y ahora vamos al lado derecho. Nos devolvemos al centro. Aquí vamos a salir de la posición y vamos a cuatro puntos. Las dos manos alineadas, rodillas alineadas con las caderas. Vista al frente. Y aquí vamos a llevar el brazo izquierdo completamente hacia adelante y la pierna izquierda atrás. Nos sentimos rectos. Busquen un punto fijo para el equilibrio. Exhalen abajo. Vemos acomodarnos. Esta vez, el brazo izquierdo completamente hacia adelante y la pierna derecha atrás. Respiren. Respiren. Salimos de la posición. Levantamos dedos de los pies del suelo, glúteos y caderas atrás y vamos a quedar en perro abajo. Espada recta. Aquí vamos a caminar en el lugar llevando los talones abajo al suelo lo más que podamos lentamente y disfruten cada movimiento. Sentimos cómo se estira la parte de atrás de todas las piernas, las pantofillas. Aquí vamos a mirar hacia las palmas de las manos y vamos a quedar en tabla. Cuerpo firme, adobin activo. Y lentamente vamos a llevar el cuerpo controlado abajo. Eso es. Vamos a tomar aquí nuestros pies con las manos y vamos a prepararnos para levantar las piernas y el pecho al mismo tiempo con la respiración. Tomamos el aire arriba. La pose del arco. Aquí favorecemos la lumbar, los órganos de la digestión. Exhalen abajo. Eso es. Inhalando arriba. Estiren. Exhalen abajo. Por última vez. Inhalamos. Quedamos. Vamos a quedar por cinco respiraciones. Uno. Dos. Vamos. Tres. Cuatro. Cinco. Lentamente. Te devuelves abajo. Vas a llevar glúteos y caderas atrás. Y vamos a quedar en la pose del niño. Aquí relajas la espalda, la cabeza. Brazos estirados. Brazos estirados. Aquí vamos a salir de la posición y vamos a cuatro puntos. Vamos a llevar la pierna derecha entre nuestras manos. Levantamos pierna izquierda total del suelo, queda en el aire. Nos devupemos arriba todo el tronco. Llevamos los brazos en cruz y vamos a girarnos hacia el lado derecho. Todo el cuerpo, piernas firmes. Pueden dejar la pierna izquierda en el suelo. Quien todavía no se sienta fuerte, como para eso. Y vamos a quedar aquí. Vista atrás. Tres. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Nos devolvemos los dos brazos al suelo. Llevamos la pierna derecha atrás, quedamos en tabla. Cuerpo firme. Y ahora llevamos pierna izquierda entre nuestras manos. Derecha queda total estirada. Queda en el suelo o en el aire. Con la postura ya correcta, levantamos el tronco. Unos brazos en cruz y nos giramos ahora hacia el otro lado. Vista atrás. Quedamos por cinco aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Nos devolvemos las dos manos al suelo. Pierna izquierda atrás y quedamos en tabla. Cuerpo firme. Llevamos glúteos y caderas atrás y vamos a quedar en perro boca abajo. En cada respiración, traten de estar presente en estos momentos, fomentando la estabilidad del cuerpo. Dándole más energía. Y aquí vamos a mirar hacia la palma de las manos y vamos a caminar hacia ellas lentamente. Eso es. Eso es. Vamos a quedar en Bhutanasama. Relajamos la cabeza, los hombros. Sin pulsar demasiado, podemos doblar las rodillas hacia adelante, relajando total nuestra espalda. Y lentamente llevamos el cuerpo total hacia arriba. Las dos manos al lado del cuerpo. Nos sentimos rectos. Nos sentimos rectos. Llevan las dos manos frente al corazón y vamos a conectar por un instante aquí en pose de montaña. Tomen el aire, relajen el rostro. Su cuerpo está firme. Conectamos con el presente. Volvemos a pensar en nosotros, en esta rutina que nos estamos regalando. Aquí vamos a llevar en un solo movimiento, la pierna izquierda atrás, la derecha queda mirando hacia el frente y todo el cuerpo está mirando hacia la pierna derecha. Llevamos las dos manos a la lumbar y vamos a inclinar un poco la espalda atrás, arqueándola, vista arriba y quedamos. Piernas están firmes, son el soporte del cuerpo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Nos devolvemos las dos manos frente al corazón y en un solo paso volvemos al frente del mano. Conectamos nuevamente aquí, tomamos el aire, llevamos la pierna derecha ahora atrás, las dos piernas están rectas, firmes y las palmas de las manos van a la lumbar y arqueamos la espalda aquí. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. En un solo paso volvemos a quedar, tomamos el aire, las dos manos van al lado del cuerpo. Inhalando, las dos manos arriba, junto en palmas de las manos, arqueamos un poco la espalda hacia atrás. Exhalando, llevamos tronco hacia abajo, hacia abajo, quedando en ultanasa. Volvemos a relajar la espalda. Tres. 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 y quedamos, uno, dos, ahora en el pecho, tres, cuatro, cinco, aquí vamos a tomar el pie izquierdo con nuestra mano izquierda, quien pueda, aumentar un poco la flexibilidad de las piernas, favorecer las rodillas, quedamos con la vista al frente, uno, dos, profundicen un poquito más, tres, cuatro, cinco, soltamos lentamente la pierna, salimos de la posición, las dos manos tocan el suelo, levantamos pierna izquierda del piso y la llevamos al lado de la derecha nuevamente en la pose de la pinza, tomamos el aire, las dos manos al suelo, pierna derecha ahora atrás, pierna izquierda entre nuestras manos, llevamos la pierna derecha total al suelo, le volvemos el tronco, manos en la cintura y quedamos, uno, dos, profundicen un poco más abajo, tres, cuatro, y cinco, ahora tomamos nuestro pie derecho con la mano derecha y quedamos, busquen un punto fijo para el equilibrio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, lentamente soltamos las dos manos al suelo, levantamos pierna derecha de atrás y la llevamos al lado de la izquierda, quedamos uttanasana, tomamos el aire aquí, manos tocan el suelo totales, llevamos la pierna izquierda primero atrás, luego la derecha y las vamos a dejar en el suelo quedando aquí en cuatro puntos, ya acomodados correctamente en cuatro puntos, vamos a tomar nuestro pie izquierdo con la mano izquierda y aquí fomentar aún más el equilibrio, exhalando soltamos y ahora vamos hacia el otro lado, tomamos pierna derecha con nuestra mano derecha, eso es, soltamos, aquí nos vamos a sentar en la pose de diamante y vamos a hacer rotación con el tronco, llevando pecho hacia adelante, tronco hacia adelante y atrás, bien grande el círculo junto con la respiración, eso es, uno más, bien grande, y quedamos, rotación ahora hacia el otro lado, super relajante este movimiento para relajarnos, favorecernos, exhalando quedamos en el centro y aquí vamos a llevar total nuestras patas atrás, relajamos aquí espaldas, hombros, y aquí vamos a tomar nuestros pies con las manos y quedar en la pose de bebé feliz, imagínense un bebé cuando está feliz, y mediante la respiración vamos a estirar totalmente las piernas arriba, eso es, inhalando abajo, exhalen piernas arriba, exhalando piernas abajo, aquí cruzamos las piernas, tomamos los pies con las manos, hacemos el pulso atrás y nos vamos a ayudar a levantar y quedar como en el inicio, en pose perfecta, corregimos la postura, nos sentimos rectos, aquí las dos manos encima de las rodillas, cerramos los ojos, para agradecer, por un momento, controlen la respiración, relajamos el rostro, aquí vamos a llevar con ojos cerrados las dos manos juntas frente al corazón, y vamos a agradecernos por esta práctica, agradecer al cuerpo, a la mente, y vamos a repetirnos, que nos queremos, nos respetamos y nos amamos, en voz alta, para que se haga realidad, y que se haga firme. Repitan, yo me quiero, yo me respeto, y yo mero. Abrimos lentamente los ojos, agradecemos aquí también por la práctica, namasté. Muchas gracias a todos por seguirme en esta amorosa y magnífica rutina la de hoy, acá te voy a dejar otras rutinas parecidas a esta, para que fomentes el amor propio, y también cultivos la salud de tu cuerpo y de tu mente. Mis otras redes sociales por aquí, para que también me puedas seguir, comparte con tus amigos, tus familiares, con todos. así que nada, mis Yodis, nos vemos en la próxima. Chao. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.